Bueno, entonces en esta segunda parte vamos a hablar de, sobre todo, de este cuadro que es una patología frecuente, apéndisis agudo. Entonces les pregunto, un poco más para conocer lo que están escuchando y también dirigir, hablar un poco más de alguna cosa u otra sobre el tema. Si es que han examinado, porque recuerdo alguno dijo que todavía estaba internado, pero si ha hecho internado o están internados, probablemente dos años previos no ha hecho presencialidad. Ojo, la pregunta es clara acá, que después confirmó que fue una apéndisis aguda y porque fue a sala. Ya, entonces, de los dos que han votado, sí han visto más de un caso. Es característica, apendicitis aguda, tal cual como está descrito en la biografía, en la clínica clásica. Así bien, vamos a ver un poco, ¿no? Hablar un poco de clínica, pero obviamente lo vamos a dirigir más a esta sesión al tema ecográfico. Igual tengo que aclarar, ¿no? Yo sí he trabajado en emergencia porque obviamente los adones agudos, las apéndisis agudas se diagnostican y se manejan en emergencia, ¿no? Yo soy médico internista, pero he trabajado dos años en la emergencia del hospital Cayetano y dos años en la emergencia del hospital Oais. Entonces, hemos visto infinidad de adones agudos. Algunos de ellos fueron apendicitis, los tuvimos que derivar a la cirugía, ¿no? En mayor o menor medida, complicados o no, ¿no? La mayoría en los hospitales se operan complicados, ¿no? Porque se han automedicado antes, llegan al último, al hospital. Obviamente yo no operaba, no soy cirujano, no operaba apéndices, ni en el internado tampoco, porque no me llamaba la atención, ¿no? No es mi rama el tema quirúrgico, ¿no? Habré hecho cirugías menores, diopsias, suturas, etcétera, pero no cirugías mayores ninguna. Pero acá es tema de diagnóstico, ¿no? La ecografía forma parte, perdón, de la primera parte, antes de que el paciente se opere, ¿no? Y tampoco es que es de uso sistemático, ¿no? De todas las emergencias para hacer el diagnóstico. Ya vamos a ver más detalles, pero que quería aclarar acá es que principalmente, o personalmente, mejor dicho, yo he hecho varios diagnósticos clínicos de apendicitis, pero no he hecho diagnósticos de apendicitis con ecografía, ¿no? Todas las imágenes que voy a poner acá son de la biografía, ¿no? Que hemos revisado, no es ningún caso que hayamos visto, pero sí concuerdan, ¿no? Cuando uno va viendo las imágenes y va recordando a todos los pacientes que ha visto o se ha visto con apendicitis aguda, te vas acordando que sí, ¿no? Es muy probablemente que si le hacías ecografía a ese paciente, podías encontrar esos hallazgos. Bueno, el abdomen agudo o el dolor aminal es una causa frecuente de consulta en las emergencias, ¿no? Estas son dos charlas que hice en 2019 y que hice fue revisar las estadísticas de los hospitales, ¿no? Del OAS de Cayetano para esas presentaciones. Entonces, como ven ahí en las estadísticas, bueno, del 2016 y 2017 en cada hospital. En Cayetano definitivamente la consulta mayor a diferencia del OAS son politraumas, ¿no? Por pacientes politraumatizados, por accidentes, tránsito y otros tipos, ¿no? A diferencia del hospital OAS que no es tanto así, ¿no? No sé por qué razón, pero no es que lleguen pacientes muy frecuentemente, bueno, hasta antes de los 2010, ¿no? Que yo tenía más cercanía con la emergencia, ¿no? Ya la emergencia ha cambiado de lugar y en el OAS ahí no, no, ya no conozco mucho, ya que ha sido bastante. Ya no conozco mucho a partir del 2018, 19, ¿no? Y peor con la pandemia ha cambiado más, ¿no? Quitando, ¿no? Los politraumas, el dolor abdominal y pélvico en Cayetano era la segunda causa, ¿no? Más frecuente consulta ahí en el OAS así, pues, ¿no? También era causa frecuente consulta. Ahora, no quiere decir que acá todos en apéndice, ¿no? Pero algunos de ellos, muy probablemente, fueron apendicitis aguda. Entonces, es importante tener muy claro y hacer el diagnóstico claramente, que no se pase una apendicitis aguda porque trae muchas complicaciones cuando se perfora. Como pueden verlo, es una sesión completa, así que toma su tiempo, pero es interesante, al menos los alumnos o internos, ¿no? En esa época que se les hice de la charla, valoraron bastante, sobre todo las estadísticas. Entonces, como les decía, esto ya es de bibliografía, ¿no? De la revista de gastroenterología del Perú. Es la causa más frecuente, un adome agudo quirúrgico, ojo, ¿no? Quirúrgico. Tan como les decía, ¿no? El diagnóstico no va a retrasarse, ¿no? Porque si se perfora puede traer muchas complicaciones. Shock séptico. Y si el paciente llega a shock séptico, es poco probable que el cirujano quiera operar. Pero también pueden, pueden han entrado a la operación de algunos pacientes con otro problema, ¿no? Pero es lo, lo que al menos desde el punto de vista médico, ¿no? Quizás no quirúrgico, es lo que siempre decimos, ¿no? Que es mejor tú entrar a la sala con un adome agudo que sospechas apéndice. Y si era apéndice, lo puedes corregir, ya un porcentaje menor, 10%, dependiendo del género, porque sí, ¿no? Mujeres, hay el ovario por ahí, puede simular un dolor en fosil acá derecha. Pero es bajo, ¿no? Entonces, pero si yo no entro a sala y el paciente era una apendicitis y se complica peor, quizá ya no entra a sala o puedas entrar a sala, pero tardíamente el paciente pueda fallecer por eso. Entonces, quizá el falso positivo, sea clínico, sea imaginológico, no es tan problemático como si un falso negativo. O sea, quiere que yo me equivoque al evaluar al paciente, a pesar que tenga un cuadro clínico clásico de dolor de epigastro, mesogastro, que se irradia y se localiza después a cuadro antiferio derecho o fosil de acá derecha, dependiendo de la ubicación que tenga el apéndice, ¿no? En ese paciente en particular. ¿Y cuándo hay más errores diagnósticos? Cuando hay otros síntomas. Si alguien le pregunta, y es la peor pregunta que le pongo a hacer a un paciente, si tiene muestras urinarias peor, si es mujer, probablemente les diga que sí. Y entonces le toma el examen de urino y ya cerraron el capítulo con una hito. Tiene diarrea, en algunos casos puede verse diarrea en apendicitis y obviamente piensas en otra cosa. Aunque la mayoría de apendicitis produce... Tienen hilio y también tienen auses y bonitos por ese hilio, ¿no? Pero por ahí dice diarrea, ya sacan el diagnóstico de apendicitis de ese paciente y puede serlo también. O si la localización, como les decía, es más pélvica, hacia abajo, más retrocecal, etcétera, puede no dar un cuadro clínico clásico. Entonces ahí hay problemas para hacer el diagnóstico de manera clínica. Entonces ahí se pueden ayudar de imagen, ¿no? Entonces ya que los dos que respondieron han evaluado pacientes con abdomen agudo, les pregunto si alguna vez en todos esos pacientes que han visto, no solo que hicieron allá, fueron apendicitis demostradas, ¿no? Quizá algunos por ahí que no lo siguieron, ¿no? Capaz se evaluaron más agudos agudos y no pudieron seguirlo hasta que se operaron, ¿no? Pero por ahí aplicaron algún score que sí justificaban, ¿no? De acuerdo a los puntajes que podría ser un apéndice en alta probabilidad, ¿no? Un apendicitis en alta probabilidad. Los dos que respondieron al menos, sí, sinceramente, ¿no? Si usaron en alguno de esos casos o en todos, alguno de los scores que mencionan ahí, ¿no? Bueno, yo no aprendí en el internado esto de los scores porque fueron validados después, ¿no? Y yo hice la carrera, ¿no? Y obviamente después ya no me dediqué a la cirugía. Entonces yo recién conocí el correo de grado para docencia, ¿no? Pues era hace unos diez años o un poco menos. Pero aplicarlo, aplicarlo, no, pues que, como les digo, ¿no? Yo he trabajado en emergencias hasta el dos mil once, ¿no? Entonces no he podido, he tenido la necesidad, ¿no? Como, sí, he diagnosticado una apendicitis, un par de apendicitis en paviones de medicina, pero el cuadro clínico era tan, tan característico y dulce, estaba perforado. ¿Por qué? Porque yo lo evalué dos horas después, me acuerdo claramente de un paciente que entró por una biopsia renal, ¿no? Estaba de guardia hoy un domingo y me llamaron porque estaba, creo que, vomitando. Pero, y desde la mañana, a las ocho de la mañana, me iba a llamar a las seis de la tarde y le pregunto, sí, estaba, ya no había vomitado, estaba con ósea, pero tenía dolor abdominal. Le pregunto, ¿cómo fue? La que lo comenzó a dos de la mañana. ¿Y dónde comenzó? A en epigastro. Y ahora, ¿dónde duele? Fue si la quede hecho. Seguí a la tarde, y quien me llama es la enfermera, ni siquiera es residente, el residente la vio, le tomó un A y se fue. Entonces, recién ahí, lo examiné, estaba con rebote y todos los signos de apendicitis, ¿no? Por suerte, por suerte, a pesar de ese domingo, fuimos a emergencia y fui, fui a emergencia porque domingo seis de la tarde no hay, no hay interno. No, creo que el interno sí se había quedado, sí, sí. Pero recién no estaban. Estoy hablando de pavión de medicina, ¿no? De cirugía. Entonces, por suerte hubo un cirujano de guardia, lo encontré en el tópico, le expliqué y lo vino conmigo, lo examinó, sí, de acuerdo, apéndice y prepararlo, ¿no? Para, para entrar, si fue una apendicitis, no me acuerdo si está complicado o no, pero no ha aplicado, ¿no? Ningún, ningún scores. Ahora, ahora, también para esta presentación es que conozco estos otros dos scores y es mejor usar un score, sobre todo si no tienen mucha experiencia en examinar abdómenes agudos, porque te ayuda, ¿no? Te ayuda porque estudias, para que haya, se haya publicado, ¿no? Se estudiaron cientos de pacientes y se ha ido repitiendo de manera sistemática, se ha confirmado, tiene una sensibilidad, especificidad, etcétera. Ojo, ninguna prueba es ni de laboratorio, ni clínica, ni scores de cien por ciento sensible, cien por ciento específica, pero ayuda. Ayuda a dirigir mejor y tomar mejores decisiones con un paciente. No es, a mí me parece, ¿no? Eso no debe existir en, en una carrera científica, ¿no? No es que, esto no es un tema de opiniones, ¿no? La ciencia no es una opinión. Eso puede ser en política, en filosofía, no lo sé, pero en una carrera científica no es opiniones, es evidencia. Esta es la guía, bueno, la he revisado, ¿no? Ya he leído, perdón, esta guía para esta presentación, ¿no? Y dice cosas muy interesantes que, bueno, o sea, algunas cosas ya las tenías interiorizadas, pero en una guía se resumen y se concretan, por decirlo así, para que se aplique de manera sistematizada. Son varios puntos, ¿no? Yo solo creo que acá les voy a mencionar algunos que me parecen lo más importantes y sobre todo dirigidos a la parte ecográfica, ¿no? Pero lo que definitivamente y para todo enfoque diagnóstico, porque obviamente usar la ecografía es para hacer un enfoque diagnóstico, debe usarse si es que esa patología tiene scores estudiados, algún score de predicción clínica, ¿no? Existen para varias enfermedades, una buena pulmonar, propósitos a profundas, etcétera. Y lo interesante acá que establece, ¿no? Esta guía del 2020 es que están en contra, en contra del score de Alvarado. ¿Y por qué? Vamos a verlo comparándolo con uno de estos scores que él es el AIR y el AAS. Uno es Apendicitis Inflammatory Response, el otro está en inglés, ¿no? Con las siglas, score de Apendicitis del adulto. Y en el punto 4, 1.4 recomienda estas dos como predictores clínicos de Apendicitis Aguda. ¿Y por qué? Acá, y miren, en el 2012, hace 10 años, comparan los puntajes del Alvarado y el score AIR, ¿no? O AIR, ¿y por qué un score no es útil, no? Porque o puede tener muchos falsos negativos o puede tener muchos falsos positivos. Y acá, náuseas, como dice, o vómitos, náuseas es un síntoma frecuente en emergencia. Hemos visto varios casos de náuseas que al final han sido vértigo, mejoran con gravol, se van a su casa. Pero el médico ni ha enterado que el paciente tenía nystagmus, tenía rumba, simplemente le calmó las náuseas. Y al final las náuseas eran por vértigo. Entonces, náuseas es un síntoma en específico. Si yo le pongo un punto, ya estoy yéndome más hacia el diagnóstico de Apendicitis. Puede ser otro el diagnóstico. Anorexia, sí, también se ve en Apendicitis, te hago un punto acá. Pero el paciente puede ser que no tenga anorexia, sino tenga hiporexia. Y el médico, como acá dice anorexia, yo no le pongo puntaje. Entonces, estaría dejando pasar un diagnóstico en general, ¿no? De abdomen agudo o apendicitis. Los dos, bueno, los dos scores usan dolor en cuadrante inferior derecho. Más en el score de Alvarado. Acá usan la migración, el cuadro clásico, le dan un punto más. Acá usan solo un punto, miren, a rebote o, digamos, rechazo del músculo abdominal a la palpación. Pero acá la gradúan, ¿no? En el score de AER. Ojo, no es igual, obviamente, tener un rebote dudoso, ¿no? Leve, ligero, que tener un rebote claramente, una dominante tabla, no lo sé, ¿no? Y le dan mayor puntaje. Y acá le dan un punto a temperatura más de 37.5. Es cierto que algunos pacientes, por X razones, no hacen fiebre, como tal, más de 38. Sin embargo, tienen infección, complicaciones, etc. Acá en el score de AER dan puntaje mayor, ¿no? Más de 38.5. Acá dan un punto solo a leucocitosis, ¿no? Más de 10.000. Pero acá dan puntaje diferenciado a neutrofilia. Si hay más polimorfos nucleares, en porcentaje 1 o 2. Acá le dan puntaje a solo dos puntos y es más de 10.000, como les decía. Y acá más de 10.000 y más de 15.000 dan más de dos puntajes. Y acá usa el PCR, que es un marcador, ¿no? Es de infección, de inflamación. No es específico de una patología inflamatoria, pero sí se prolonga en, aumenta en varios casos de aromas de salud. Y de acuerdo a estos puntajes, se cataloga acá. Pero miren, acá es más simple, ¿no? Baja probabilidad, alta probabilidad. Y al medio, intermedio. Pero en el score de Alvarado te ponen no probable, equívoca, probabilidad, alta probabilidad. Entonces, pueden ser confusores, ¿no? Algunos usan simplemente mayor de 4, menos de 4, etc. Entonces, por eso, obviamente ya he estudiado en estos últimos, obviamente en el 2020, para hacer un statement, tienen que haber revisado los estudios hasta el 2019, ¿no? Entonces, y en ese tiempo hay mayores validaciones, estudios de cada score. Y lo que han concluido es que el score de Alvarado puede tener más, sea falso negativo, o sea, falsos positivos, y prefieren un score, digamos, más específico, ¿no? Más detallado, como es uno de ellos el ER, ¿no? Y ya para el estudio de imágenes, sí recomiendan con uso de arlutina una combinación de score clínico y ultrasonografía. No es una u otra en la combinación. ¿Para qué? Para mejorar exactamente la sensibilidad y especificidad. Y no, y que los médicos no se vayan de frente a la tomografía, porque eso puede ser un problema, y no tanto por los costos, ¿no? Sino por la demora de hacer el procedimiento. La mayoría de hospitales, bueno, salvo el salud, la mayoría de hospitales del MINSA, y si es que el hospital tiene tomografía, porque si no tiene, tiene que llevarlo a otro lado, ya es tiempo, y puede ser que la tomografía esté ocupada para una tomografía cerebral, por un ACV, no lo sé, ¿no? Entonces estás demorando el tiempo en que tienes que tomar la decisión. En cambio, una ecografía, o el point of care, ultrasonography, es, ya lo vimos, ¿no? En la primera sesión, ¿no? Es al pie de la cama, en un momento, en ese mismo momento, que puedes evaluar las imágenes de la penna. Y lo que definitivamente en el tema del manejo, que es el punto 3, y lo quiero de todas maneras poner acá, es que no se debe demorar la decisión de cirugía. Acá lo ponemos allá de 24 horas, yo diría menos de 12 horas, aunque igual acá lo establece, ¿no? Si tú sospechas penicidio complicada, no debe demorar mucho horas. Tomar la decisión, ya, otra cosa es que también ha ocurrido, ya, dije voy a operarlo, pero busco la sala y está toda asopada, ya, ese es otro tema en los hospitales del país, quizás, no lo sé, ¿no? Porque hay una sola sala de operaciones para toda una emergencia de cientos de pacientes por turno, ya, ese es otro punto. Pero he visto muchos casos que no, que no me parecen, que en lugar de aplicar, aunque sea el score del varado, cualquier score, o pedirle una ecografía, que no me parece, entonces pedirle una tomografía. Entonces, como la tomografía demora, ah, ya, no me la cumpliste, yo quería operarlo, pero con la tomografía y pasar todo el turno de emergencia de 12 horas. No, el leóstico de apendicitis, antes de la ecografía, antes de la tomografía, se hacía clínico. Que ayude ahora, demograma, un PCR, para hacer un poco más, aumentar un poco la sensibilidad, porque, ojo, leucocitosis y PCR aumentadas, totalmente inespecífico, solos, ¿no? Pero, ojo, también quiere decir que si yo veo un paciente con abdomen agudo, con ciliaca derecha, y no tiene lococitosis, puede ser que recién esté empezando la apendicitis. No significa que no es apendicitis. Entonces, no debe pasar horas. Yo diría que 8 o 12 horas como máximo. Porque, ojo, no, acá probablemente en otros países, el paciente va inmediatamente al centro de salud, ¿no? Y quizás no haya pasado más de 6 horas de haber comenzado el cuadro clínico. Pero acá, en el Perú, muy probablemente los pacientes, primero fueron a la farmacia, tomaron un analgésico, fueron a un médico particular, le aplicaron una iosina, o una apina, o plidán, o parjeverina, no lo sé. Y apaciguaron un poco los síntomas y llega después de, quizá, 24 horas o 18 horas del cuadro clínico a la emergencia. Entonces, ah, no, pero a mí la guía dice más de 24 horas. Entonces, tengo 23 horas para decidir, no, el paciente ya tenía casi 24 horas de clínica. Eso también hay que tener en cuenta. Ahora sí, ¿no? Ya para ir al tema de las imágenes, primero hay que reconocer el apéndice normal de una manera anatómica. Y hay varias posiciones. La mayoría de las posiciones es retrocecal, pero puede estar en cualquiera de estas o cualquiera de estas. Entonces, acá la clínica va a ser distinta que cuando es retrocecal, que cuando es esta clásica. O cuando es hacia adentro, puede ser que el dolor esté más hacia el hipogastro. Y por eso dicen cuadrante inferior derecho, no solamente fósil y acá derecha. Entonces, pueden estar un poco lateralizados hacia adentro. Y en la ecografía un apéndice es delgado, compresible, se mueve y no presenta ninguna alteración alrededor. Esta es una imagen de una biografía en la cual acá se ve el apéndice que es delgado. Ah, ojo, ¿no? El estudio de apéndice se debe hacer con un transductor lineal de alta frecuencia para ver más detalles, ¿no? Si recuerdan la primera sesión, el transductor de alta frecuencia puede ver profundidad de hasta 5 centímetros. La pared abdominal, salvo que un vaso sea obeso, no es tan grueso. Entonces, acá se ve, ¿no? Este es un vaso, generalmente está cercano a los vasos ciliacos. Y acá está el apéndice en longitudinal y acá es un corte medianamente transversal. Y acá lo están comprimiendo, ¿no? Por eso era, dice, compresible. Obviamente esto no produce ninguna molestia. Acá no lo han medido, pero estas paredes son delgadas. Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico apéndice desaguda por ultrasonografía? Hay signos directos y hay signos indirectos. Los signos directos son esta descripción clásica en la mayoría de estudios. Primero, que se pierda la compresibilidad del apéndice, ¿no? Una imagen tubular que se comprime y se puede hacer así casi lineal, es normal. Pero si no se comprime y queda tubular, sugiere apendicitis. Aunque, en una perforación puede ser que sea compresible porque ya, lamentó, ¿no? ¿Y por qué no es compresible? Porque ese apéndice está dilatado con contenido al interior, está produciendo más presión. Pero, obviamente, que aumente, ¿no? El diámetro a más de 6 milímetros o la pared sea más o igual de 3 milímetros. Que esto va a significar que en un corte transversal se vea como un signo del target. Que esto sea circular y vea una parte hipoecogénica, el centro hiperecogénico, que sería la pared del apéndice que está engrosado, y el centro hipoecogénico, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Un contenido, un interior, el lumen hipoecogénico lleno de líquido, una pared mucosa, sumucosa, hiperecogénica, y una muscular hipoecogénica, esta edematosa. Pueden encontrar, lo que no es frecuente, un apendicolito, que igual que cualquier cálculo de vesícula, de riñón, es igual hiperecogénico con sombra acústica posterior. O pueden usar Doppler también y ver vascularidad aumentada alrededor del apéndice en estadios iniciales, ¿no? Porque después ya cuando hay necrosis ya no hay ninguna circulación allí. ¿Y cuáles son los signos indirectos, no? Obviamente lo que no tienen que ver con el mismo apéndice. Es líquido libre alrededor, colecciones abscedadas junto o contiguo al apéndice, aumento de la cogenicidad de la grasa mesentérica alrededor del apéndice también. O sea, todo lo que está alrededor, ¿no? Ganglios, engrosamiento del peritoneo, etcétera. Son signos indirectos y no específicos, obviamente, tampoco. Más específicos es ver, ¿no? El apéndice directamente edematoso, aumentado de tamaño y probablemente doloroso también, ¿no? Cuando yo comprimo este apéndice es doloroso. Estas son imágenes sin compresión. Ven la imagen en Diana o en Target. Hipoecogénico, hiperecogénico, hipoecogénico. Acá no está la medida, pero se nota más grande, ¿no? Y comprimes, ¿y cómo sigue y comprimes? Porque acá el grosor muscular es más grande y acá es menos, pero sigue igualito. Igualito sigue. Y acá ven aumento de la grasa periapendicular, ¿no? Es más hipoecogénico. Acá también se ve, ¿no? Esto es un engrosamiento similar, también van a verlo, este es el video. Como un signo de Target, pero en dos cortes, ¿no? Es como que el apéndice está así encorvado. Pues definitivamente está la pared de hematosa y con contenido irregular, más hipoecogénico o anecogénico al interior, ¿no? Pero es marcadamente dilatado. Estas son imágenes de apendicolitos, ¿no? Esto es el apéndice engrosado, dilatado, aumentado de tamaño y corte transversal. Acá aparece una imagen hipoecogénica con sombra acústica posterior. Esto es, ojo, ¿no? El apéndice no es un tubo recto, ¿no? Es un tubo que puede serpentear todavía. Y acá van a ver una parte media longitudinal, ¿no? Donde se ve el apendicolito. Y ya en un corte más posterior, o sea, dirigiéndose hacia acá, se ve en el corte transversal el apendicolito. Y alrededor igual, nuevamente, grasa hiperecogénica. Esto es ya un corte longitudinal de otro caso, en el cual se ve ya con más detalle el cálculo. Y la sombra acústica posterior. Esto con estudio Doppler, la apéndice dilatada en corte longitudinal, aumento del flujo sanguíneo y en corte transversal también, ¿no? En la pared. Pero, como les decía, se puede perder cuando el apéndice ya está necrosándose o ya ha hecho una perforación o absceso. Esto es otro video para que vean el apendicolito y el Doppler. Entonces, acá está el apéndice dilatado con líquido alrededor, contenido adentro. Y acá se ve el apendicolito, ¿no? Y la sombra acústica. Esta es otra vista con el uso de Doppler. Doppler tiene que usarse estático, ¿no? Ahí, obviamente, mientras lo busca, se va a ver movimiento y se va a ver color alrededor, ¿no? Pero el Doppler deben verlo, buscarlo en una imagen estática y ver cómo se va pintando. Nuevamente, ¿no? Ven que alrededor está hiperecogénico, más hipoecogénico, y esto es un poco más complicado, más dilatado todavía. Contenido, probablemente sea PUS, esto. El cálculo acá. O apendicolito. Y alrededor, ¿no? Alrededor del Doppler aumentado. ¿No? Y lo que les decía, esto es de la misma biografía de la revista de gastroenterología del Perú, la sensibilidad de especificidad puede ser alta, pero depende del lugar, ¿no? Del país. Y depende del año también, pues, ¿no? Porque al inicio, obviamente, menos, o más antiguamente, menos médicos hacían ecografía de este tipo, solo se dedicaban a eso y quizá eran más detallados, más detallistas, que más adelante, ¿no? Y hay más médicos que pueden hacer esto y por ahí no sabemos si alguno tiene la suficiente experiencia para buscarlo y la sensibilidad baja. Y la especificidad también, ¿no? ¿Qué significa esto? Nuevamente, a grandes rasgos. La sensibilidad quiere decir, obviamente, mientras más, o mejor dicho, lo ideal es que todo sea 100%, por eso casi no existe, a lo mucho 99% en cada uno. La sensibilidad quiere decir que, por ejemplo, acá, ¿no? Que 99% son positivos y 1% son falsos negativos. Pero miren acá, este porcentaje puede ser muy importante, que quiere decir que se me pueden escapar, yo decir, mi ecografía no dice apendicitis, sin embargo, 37% de ellos tienen apendicitis. La especificidad es lo contrario, ¿no? Quizás no haya mucho problema acá. Son los falsos positivos. O sea, quiere decir que 95% realmente son negativos y 5% son falsos positivos. Estoy diagnosticando como apendicitis a un paciente que no tiene apendicitis. Quizás no haya problemas en el contexto de un paciente que es mejor descartar la apendicitis, pero en otros casos sí, porque si no tiene clínicas, si ya mejoró el dolor, no tiene logocitosis, no tiene un score de predicción bajo, entonces esto puede ser contraproducente. Por ejemplo, acá, ¿no? 41% de falsos positivos. Entonces, es variable, dependiendo del país. Acá probablemente este estudio sea en China y en Europa, etcétera, ¿no? Es variable. ¿Por qué? Porque nuevamente una ecografía es que suene trillado dependiente de quién lo hace, operador dependiente. Tú no sabes quién, tú ves un papel escrito. Tú no sabes si el médico simplemente pasó el traductor dos minutos y lo mandó a su casa, ¿no? A su casa el siguiente. ¿Por qué? Porque había 50 ecografías para hacer. ¿Y por qué puede haber falsos positivos? Por otras patologías también, ¿no? Hay enfermedad esentérica, enfermedad de Crohn, dependiendo de la clínica también, ¿no? Cáncer de colon derecho, enfermedad peligroinflamatoria, por ahí es una trompefalopis, no es el apéndice. Un cálculo que puede parecer, un cálculo, una heronofrosis, no lo sé. Una torsión ovárica también o un embarazo ectópico también puede dar falsos positivos, tanto de manera clínica como de manera ecográfica. Pero también la ecografía puede bajar sus sensibilidades, sobre todo por otras cosas, por el género, la edad y sobre todo la obesidad, ¿no? Este es un estudio en México interesante, ¿no? Estudiaron entre 2007 y 2010 casi 400 pacientes, el 91% fueron apendicitis aguda, pero solo la ecografía fue positiva en 24%, menos de un cuarto de pacientes, de los que obviamente fueron apendicitis aguda en la cirugía, ¿no? Edad joven, pero 15% obesos. Y casi 40%, lo que les decía, una duración de los síntomas mayor de 24 horas, lo cual puede hacer que algunos signos ecográficos no sean fácilmente visibles. ¿Dónde encontraron menos sensibilidad, o sea, menos rendimiento de la ecografía? En 70% sensibilidad es esto, obesos, adultos mayores, pero sin importar el tiempo de evolución. Estos son falsos negativos, o sea, hasta 30% de apendicitis que no se diagnosticaron por ecografía. Y estos son los falsos positivos, también obesos. Más del 50% mujeres, obesas, jóvenes, se diagnosticaron apendicitis por ecografía, pero al final no lo fueron. La ecografía no sirve para hacer descartes, tiene un valor proyectivo muy bajo. Entonces, sirve para confirmar el diagnóstico, pero nuevamente, nuevamente, de acuerdo a mi score de predicción clínica, no es que me parece, porque yo puse la mano en la fósil ácara derecha y no me parece que sea apendicitis. No, así no funciona o no debe funcionar la medicina o la ciencia. Acá vamos a ver algunos videos, este por ejemplo es un paciente obeso. ¿Por qué? Porque miren acá el tejido más anterior, ¿no? Más cercano al transductor es mayor. Pero todavía se puede discernir, pero con menos detalle el apéndice aumentado de tamaño. Y acá ven la igual arteria pulsando gileaca. Esta es la grasa que señalo y este es el apéndice. No veo bien el apendicolito, pero definitivamente está engrosado este apéndice. Igual, nuevamente, también tienen que hacer con la clínica, ¿no? Este apéndice debe ser doloroso. Entonces, de este estudio de la revista Gastroenterología, obviamente desde el dos mil diecisiete usaron algunos criterios ecográficos, ¿no? De certeza, de probabilidad y poco probable. Más certeza, obviamente, las características que les había mencionado del apéndice, ¿no? dilatado, no compresible, encontrando un apendicolito y dolor a la compresión. Poco probable si hay líquido libre que puede ser otra cosa, ¿no? O adenopatías, ¿no? Que una enfermedad aguda es poco probable que haya adenopatías. Y probable por ahí si hay signos indirectos, ¿no? Disminución del peritaltismo, hipercogenesidad de la grasa periapendicular o colección, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede ver probablemente el médico el apéndice y sea difícil de ver. Por eso pone probable nada más, ¿no? ¿Y por qué les pongo este estudio? Porque es de Perú, pues, ¿no? Para ver la sensibilidad, aunque nuevamente de esa época de la ecografía, ¿no? Fueron 140 pacientes, una edad joven, mayormente mujeres, se llegaron a operar 70% y de esos solo 7 no tuvieron apendicitis, ¿no? Es un número bajo, ¿no? Usaron probablemente los criterios clínicos y ecográficos de manera adecuada. Pero vamos a ver cuánto les salió las estadísticas, ¿no? Entonces, solo por diagnóstico ecográfico, la sensibilidad para probable, ojo, ¿no? Miren la certeza, ojo, diferenciemos, ¿no? Certeza, solo se equivocaron en un caso. Entonces, no tenía mucho sentido calcular, ¿no? Ahí la sensibilidad de especificidad, ¿no? Porque es muy, muy, tiene mucho rendimiento en un caso de criterios que hay acertes, ¿no? Que son ver el apéndice dilatado, con dolor, apendicolito, diámetro mayor de 6 milímetros. Pero en el caso de probabilidad, sí, ¿no? Aumentó los falsos positivos y en caso de probable y poco probable. Entonces, ahí calcularon la sensibilidad y especificidad. Entonces, la sensibilidad improbable es baja, menos del 50%. Entonces, estás dejando de diagnosticar varios casos. ¿A qué voy con esto, no? A que la ecografía no te descarta, si te dicen, no, no hay signo de apendicitis, no te descarta al 100% la apendicitis aguda. Normalmente, tengo que usar escobres clínicos y si dudo le puedo repetir la ecografía con otra persona. Quizá quien le vio no tenía suficiente experiencia, en ese momento el paciente tenía mucho dolor y no se dejaba examinar, no lo sé. Pero si aún así pueden tener dudas, no hay otro ecografista, solo en ese caso, si le van a hacer la tomografía rápidamente pueden hacer tomografía, pero si no, riesgo de beneficio, si tiene un score de alta probabilidad clínico, es mejor entrar a salvo y quizá ni sea necesario apoyar la ecografía. Esto es de este mismo artículo y algunos algoritmos diagnósticos en niños, ¿no? A veces en niños es más difícil hacer ecografías por varias razones, pero haciendo algoritmos diagnósticos pueden disminuir el uso de tomografía ojo, ¿no? Les decía que usar tomografía no solo tiene que ver con costos, dinero, etcétera, ¿no? Que el ciclo cubre, ¿no? Tiene que ver con radiación, la radiación mucha gente y el paso en el COVID, ¿no? Ah, sospecha de COVID, tomografía a diestra y siniestra, ¿no? No tiene hipoxia, no tiene, ¿para qué tomografía? No, que vaya a tener, lo está así radiando y eso es una radiación importante, son como decenas de radiografías de tórax juntas a la vez y la radiación nos explica muchas veces que es un factor de riesgo para cáncer de cualquier tipo, ¿no? ¿Por qué nos ponemos de chaleco de plomo, ¿no? Para llevar a los pacientes porque irradiarse es dañino, no es algo inocuo, entonces hay que tener mucho cuidado a quién le voy a pedir una tomografía. usando este algoritmo, ¿no? De clínica, ecografía, por ahí, factores de riesgo como vieron abajo, ¿no? Sexo masculino, vómitos, locositosis, revaluación o no, y solo pedir tomografía en casos que no sean concluyentes con clínica y ecografía, redujeron, ¿no? el uso de tomografía a 30%. Ojo, acá también está claro, ¿no? El alta solo deben darla si es que no hay signos de alarma, si es que ya acabó el dolor, etcétera. Pero, nuevamente, deben usar método científico, ¿no? Leococitos normales alta. No, no es así. Esta es otra imagen, ¿no? Ya de otro apéndice normal, en las paredes delgadas o sin contenido dentro, un diámetro, acá ya lo miden, ¿no? Menos de, perdón, este es el apéndice, disculpen, este es el ciego, este es el apéndice, ¿no? Delgado. Y el diámetro es 4 milímetros en promedio, acá lo miden, 3 milímetros, es pequeño, pequeñísimo. Y estos son apéndices anormales, comparen, ¿no? Miren esta longitud, este diámetro transverso, y miren este diámetro, las paredes endosadas, contenido heterogéneo dentro, colecciones de un corte transversal, colecciones alrededor, grasa aumentada, hiperecogénica alrededor. Entonces, para hacer una ecografía es mejor hacerlo de una manera estandarizada, estructurada, y catalogarlo así, ¿no? De acuerdo a las características que vieron, cinco categorías, ¿no? Si tiene varias, son ninguna, y diferenciarlo si el apéndice es visualizado o no lo es. Si es positivo, si es negativo, por ahí tiene algunas características, si no fue visualizado, si tiene signos secundarios, la colección, la grasa, etcétera, o no los tiene, y lo pueden catalogar así, a diferencia de poner solo positivo o negativo, ¿no? Y entonces esto tiene mejor rendimiento. Se les va a escapar menos, menos casos falsos negativos. Y como ya les mencioné, bueno, es un caso de esta biografía, un paciente varón de 45 años que tenía dolor con leucocitos, pesas relevados, la ecografía era anormal, ¿no? Pero aún así le pidieron una tomografía y miren, él era casi pélvico, ¿no? La, la apendicite. Pero ojo, nuevamente, esta tomografía no se le hicieron 24 horas después. Habrán hecho menos de 6 horas después de que llegó a la emergencia. Ojo, ni siquiera después de la ecografía. ¿Por qué? Porque tienen que tomar la decisión de operar o no operar menos de 24 horas, diría yo, menos de 8 a 12 horas. Y, nuevamente recalco, dependiendo del tiempo de evolución del dolor. Este es un algoritmo más práctico, creo yo. Si tú tienes examen físico y tienes score de previsión clínica y es positivo, mejor ir a la cirugía, solo si es dudoso vas a ultrasonido y si tienes hallazgos ya mencionados vas a cirugía. Solo en caso sea negativo o dudoso vas a tomografía. No es mandar, obviamente una tomografía es más sensible, más específica, pero estás irradiando un paciente que le puedes hacer el diagnóstico solamente con score de previsión clínica o solamente con ecografía. y más rápido y más rápido y sin irradiación. Conclusiones finales que la apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo y ya vimos que el abdomen o dolor abdominal en emergencia es la primera si no la segunda causa de consulta a emergencia en general y el diagnóstico puede ser difícil en obesos, puede ser difícil en adultos mayores. Para eso debo usar evidencia científica y ya está aceptado los scores diagnósticos. Ya, si no quieren usar los que recomiendan las guías actuales el score AIR no lo conozco no lo sé aunque ahora ya la mayoría de scores se pueden tener hasta en la palma de su mano en el celular o ya ni siquiera es en una aplicación usar Google score de apendicitis lo aplico punto no tengo que demorar sí que me parece que no la respuesta no está en el techo cuando hacemos algunas preguntas al interno residente no sé simplemente si no sé lo voy a buscar si están en emergencia y si no usan el alvarado si es el que tienen más en la mente y si tienen más de 8 ni siquiera necesitan ecografía pero si tienen un score clínico dudoso debo usar ecografía obviamente dependiendo de la experiencia del ecografista o de ustedes si es que se deciden hacer ecografía en esos pacientes buscar estas características no es que el apéndice va a decir oye acá estoy ustedes tienen que buscarlo entonces buscar un tubo si es comprensible si está dilatado o no el diámetro medirlo si es más de 600 milímetros en esa dilatación del tubo ver si se puede ubicar o no un apendicolito medir la pared si en el corte transversal se ve un signo del target ver el Doppler si pueden usar Doppler o signos indirectos fluir alrededor un acceso local o aumento de la grasa alrededor alrededor ¿no? 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 ¿no?